El Rastrillo The Rake, conocido en español como El Rastrillo, tiene un origen desconocido y la información que comparten las personas que han tenido la desgracia de verlo es escasa y con mucha frecuencia desaparece de foros de opinión y consulta, como si tuvieran miedo de que él pudiera descubrirles. Los que lo han visto lo describen como una criatura de aspecto encorvado, con los brazos mucho más largos de lo normal y en la punta de sus dedos unas garras tremendamente afiladas, de ahí proviene su nombre. Su cuerpo desnudo y mal formado parece atrofiado y adquiere posturas más propias de un animal de cuatro patas que de un humanoide. Quienes lo han visto dicen que por su forma de moverse parecería que ha sufrido un accidente que le hubiera roto todos los huesos. Sus ojos brillan en la oscuridad y desde las sombras se dedica a espiar a los que duermen. Pero, ¿cuál es el peligro real de encontrarse con el rastrillo? Durante el verano del 2003, una serie de eventos en el noroeste de Estados Unidos, involucrando a una extraña criatura humanoide, despertaron el interés de medios locales antes de que un aparente apagón informativo fuera provocado. Muy poca información quedó intacta, pues la mayoría de los registros en línea y escritos de la criatura fueron misteriosamente destruidos. Principalmente enfocada en los campos de Nueva York, varios testigos contaron historias de una criatura con origen desconocido. Hubo un amplio rango de emociones en los testigos, desde terror e inquietud a niveles traumáticos, a un sentido casi infantil de curiosidad y jugueteo. Si bien las versiones publicadas ya no existen, las memorias permanecen aún presentes, muchos de los involucrados siguen buscando respuestas a lo ocurrido. En el año de 2006, la colaboración acumuló cerca de dos docenas de documentos, con fechas entre el siglo XII y el día actual, a lo largo de cuatro continentes. En la mayoría de los casos, las historias fueron idénticas. Algunos de los documentos que se pudieron obtener, se muestran a continuación. Nota de suicidio en 1964 Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o de dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que de él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté y vi su forma. Otra vez que me desperté, escuché su voz y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertar nunca más. Adiós. La entrada de un diario en 1880 El diario de un marinero, 1691 Vino a mí, en mi sueño, desde los pies de mi cama, sentí una sensación, se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra, no vamos a volver aquí otra vez, él lo ha pedido. El rastrillo acostumbra a situarse a los pies de la cama y las primeras veces se mantiene oculto. Muchas de sus víctimas se despiertan con la sensación de ser observadas o sintiendo una presencia. Pero la retorcida criatura se mantiene oculta y como mucho podrás escuchar como sus afiladas garras arañan los pies de la cama. Marcas que podrás encontrar en la madera y que demuestran que la presencia que sentiste en la noche anterior era tan real como el miedo que te provocó. Posteriormente comenzará a dejarse ver, en principio sentirás una sombra moverse en la oscuridad o verás a una de sus garras asomando a los pies de la cama. Aquí es donde debes empezar a tenerle miedo de verdad, porque la próxima vez que te despiertes de noche estará esperándote a los pies de tu cama y podrás ver, por primera vez, sus ojos brillando en la oscuridad. Unos ojos tan malvados y profundos que no los podrás olvidar jamás. Cada vez que cierres tus ojos, los verás de nuevo y el miedo te invadirá, de tal forma que nunca más podrás dormir con tranquilidad. El rastrillo desaparecerá de nuevo, pero una vez realizada su presentación, volverá cada noche a visitarte. Pero esta vez no lo hará tímidamente. Se colocará a escasos centímetros de tu cara mientras duermes. Y, aunque no abra los ojos, cuando sientas su presencia, él esperará durante minutos o incluso horas, mientras llega a ti el olor de su pútrido aliento y el sonido de su entrecortada respiración, como si estuviera enfermo o tuviera un problema respiratorio. Si eres lo suficientemente valiente o loco como para abrir los ojos, D-Rake se presentará. Te dirá su nombre. Dependiendo de la versión, lo hará como el rastrillo o como D-Rake. Con una voz chirriante y chillona que te pondrá los pelos de punta y después saldrá de la habitación. Llegando a este punto, la mayoría de las personas huyen de su casa y se van a vivir lo más lejos posible para que el rastrillo no pueda encontrarles. Es por esto que muchos borran todo rastro o consulta que pudieran dejar en la red, pues es conocido que es capaz de buscarte allá donde estás. Los pocos que no lo hicieron desaparecieron de forma misteriosa y solo un reguero de su sangre y unas brutales marcas de arañazos en la cama y en el suelo quedan como testimonio de la brutal forma en la que fueron destripados por las garras del rastrillo. ¿Alguna vez has sentido una presencia a los pies de tu cama mientras dormías? ¿Has sentido una sombra moverse en la oscuridad? Si es así, recomiendo que te cubras la cabeza con las sábanas y por nada del mundo abras los ojos, porque si lo haces, D-Rake podría dejarse ver. ¡Suscríbete al canal!